Buenos días a todos chavales, hoy caminamos por Manresa, aquí viene todo el ejército. Si no conocéis a Frank, bueno pues quedaros con su cara porque esta es la primera pero no será la última. Bueno, y aquí tenéis a vuestro amigo Dieguito, también se ha escapado, y el Tomás. Bueno, y Paquito ya lo estáis conociendo, ahora cobra el doble por salir en las películas. Bueno, pues estamos haciendo una ruta por Manresa, ya os contamos, la cosa pinta bien, de momento hemos empezado por campo y con fresquito, bueno ya lo veis, menos Diego que estuvo en la legión, los demás termofríos. Bueno, pues nos vamos contando, nos vamos hacia el Gol Blau. Buenas noches, hay adultos. Fijaos que pasada de viaducto, ¿eh? Se ven aquí. Por allí tenemos el refugio de Pasturet. Este es el bosque de Suanya. Este es el bosque de Suanya. Es un bosque bonito, ¿eh? El bosque es espectacular, el Suanya. Aquí debería haber un gorg, pero como está tan seco todo, es bonito. Imaginaos esto con agua. Bueno, aquí tenemos otra zona también de caída de agua y de gorg, pero claro. Pues imaginaos, toda esta roca que veis aquí debería estar cubierta de agua cuando llueve, de verdad. Pero bueno, aquí tenéis un poco de gorg y sería algún pececito que otro, ¿eh? Pues el lugar es espectacular, ¿eh? Bueno, pues le da un poco de gorg y de gorg y de gorg y de gorg y y de gorg y de gorg y de gorg. Y ahora estamos trabajando en el bosque que nos ayudamos a hacer una granza. Vemos la granza y de gorg y de gorg de marea. Gracias por ver el video. Vamos a cruzar la riera por una parte más estrechita. El río Guay o el río Chachi. Por cierto, no os he explicado que... Bueno, a estos chavales los conocí cuando eran jóvenes. Realmente eran jóvenes, no eran como los estáis viendo ahora, eran más jóvenes. Dijéramos que ahora la edad les ha dejado un rastro en su aspecto. Pero bueno, son majos, son majos. Y mira, caminan todos, fijaos. Ya, ya, pero quiero decir, que me quedan los pelos de viejo ya, que digo yo. ¿Eh? Lo estoy diciendo, Tomás, como lo he dicho yo. Como hacían los cabos, ellos una vez pueden pegar. Y es... bonito, bonito todo el entorno mirad que paraguas venimos comentando estos días que este año va a ser muy bueno de setas pasa que bueno, como os comento hay demasiadas especies y yo personalmente solo conozco cuatro fijaos en un corto espacio lo que hay tenemos unas pequeñas balmas pues estoy viendo que es como una especie de mojón para señalizar terreno puede ser eso vamos a pasar la riera otra vez es una lástima pero fijaos aún así el lugar es chulísimo pues después de una vez que hemos cruzado estaba hasta con la cadena pues el puestero lleva cuando baje el agua igual esto lo ves así y vete a una la rampa más grande vamos a coger el senderito bonito estos senderos son súper agradables vamos paralelos a la riera a rajadell los otros y vamos a coger y por la riera aori vamos a coger la riera a la pared y y lo que dice que es araña Volveremos a cruzar la riera. Mira, nosotros vamos ahora hacia la zona de la girada, ahí tenemos un puente. Hay zonas donde tenemos borf. Madre mía, qué pedazo de fuente, qué espectáculo de fuente, chavales. Qué cosa más bonita, madre mía, si parece un santuario. Bueno, chavales, fijaos qué comedor nos ha preparado aquí. ¿A qué suena? Parece un altar. Sí, sí, sí. Sacar las botellas de whisky, vamos a brindarte a esa gente que está ahí en el sofá. Chavales, y para el flan, que se apunte más veces. Sí, sí, se apunta más veces. Vale. Sí, sí, sí. Yo tapo la marca porque todavía no me paga hasta la semana que viene. Exactamente. Sí, tú tapas de la tapa. Sí, tú tapas. Una cosa y otra cosa es la fecúl. Sí. Pero qué roca. Ojo, eh. Bueno, chavales. Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá que no te veo la gente. Sí, sí, está. Oye, ¿cómo lo hemos pasado? Muy bien. Parezco en la figura principal. Sí, sí, está viendo la gente. A ver, vosotros qué opináis del Tomás. Sí, 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 sí. Yo ya le he dicho que el doble que el Paco, eh. Si no me paga el doble que el Paco, no me paga el doble que el Paco. Dile que el doble que yo. No, más o menos están a escala. Bueno, chavales, que no hemos pasado bien, ¿verdad? Muy bien, sí. Repetiremos, ¿no? Sí. Vale, nos faltaba el Fran en las cotorras estas, en el grupo de cotorras. Pero bueno, que nos vemos muy pronto. Mañana más. Sí. Mañana más. Mejor no sé si va a ser, eh, pero bueno. Pero mañana más. Venga, chavales, nos vemos pronto. A ver. A ver. No sé si coger la cámara o dejarla. Déjala aquí. Oh. Buenas, chavales. Buenas. Ahora, esto es difícil, ¿eh? Encajar todos en el mismo cuadro. Sí. Pero bueno, que nos vemos en la próxima y... Saluti. 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 Estamos todos, ¿eh? Estamos todos. Pues ya verás. Saluti. 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 Gracias por ver el video.